Un novio de que tiene oportunidad, tiene el pantorrafo, el ganador, Daniel Elenito Vallejo. Vamos a estar ahí con los paramédicos para que lo utilicen. Vamos a ver, ahí está el ganador de esta pelea. Gracias señores, la raza que vino a apoyarlo, ahí está. Vamos ahorita a platicar con él para ver qué se siente. ¿Cómo te sientes después de esta pelea que acabas de ganar? Me siento muy contento, gracias a Dios se nos dio la victoria y vamos por más primero a lo que se viene. Es sufrir ese es el comienzo y vamos por más todavía. ¿Cómo viste a Takechi? Es un peleador muy duro, muy experimentado. Tiene muchas peleas a nivel profesional y muy contento porque estamos a nivel de ellos, de los peleadores con más experiencia. ¿Cómo te ves en el 2023? Ya estamos acabando el 2022, ¿qué sigue para ti en el 2023? Vamos a seguir entrenando todavía más fuerte, más duro todavía. Estamos muy agradecidos con Raúl Garza y por todo el apoyo. Primero vamos a entregar las peleas aquí con él, a la promotora y vamos a seguirle dando primero yo a todo lo que viene. ¿Qué le dices a tu familia, a tus patrocinadores? ¿Qué le dices? Estoy muy agradecidos con ellos, sin ellos no hubiera sido nada posible. Aquí está mi familia, lo agradezco mucho, se los agradezco aquí a ellos. Y a mis patrocinadores de Logo Laredo, Port Gym. Y a los de Laredo, Texas, a mi tío Eddie Gomez, muchas gracias por todo tu apoyo, sé que me estás viendo. Y a Jorge Vigil, sin ellos no hubiera sido nada posible de esto. Y aquí en Piedras Negras, que se está apoyando al box, ¿qué le dices también a la gente de Impulso Deportivo, a la alcaldesa Norma Treviño, que están haciendo estos eventos para impulsar precisamente a ustedes como boxeadores? Primero que nada, agradecerles, porque nosotros hemos estado parados un tiempo, pero gracias a ellos podemos volver al cuadrilátero y de aquí para adelante lo que sigue. Y muy agradecido con la gente de Piedras Negras, que me dieron todo su apoyo. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades, eh. Felicidades. Ahí está, señores, señores. Bueno, pues va a celebrar ahí con su familia, que hace rato estuvimos platicando con la familia precisamente. Ahí estuvimos platicando. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a su hijo? ¿Qué le dice, señor? ¿Qué le dice? No, pues felicidades, amigo, y se entregó y venía bien preparado, amigo, y pues dio todo. ¿Qué se siente verlo ganar? No, pues es un orgullo, feliz, bien contento que ando. A ver. Esta noche nos vemos, además es que esta noche se da... Esta noche va a agarrar el pedo, dice ahí un camarada. Bueno, es como el frijol, se lo come y sale pedo. Así es. Ah, bueno, pues ahí está. ¿Qué le dice a su hijo? Ah, bueno, es como mi nieto. Ah, ok. O sea, nos sentimos muy felices, muy contentos, apoyándolo al 100 y vamos para el éxito. Y bueno, nos vamos a disfrutar en familia este triunfo, eh. Felicidades. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. La raza de piedras negras que ha venido, todavía faltan más peleas. Y pues bueno, el apoyo, el apoyo es sin duda alguna lo que mueve, lo que mueve a los boxeadores, eh. Aquí estamos, señoras y señores. La mera perinola, don Gelacio Reyes, desde Piedras Negras, Coahuila. Ya lo saben que estamos en la mejor FM 102.5 Saltillo, de 7 a 10 de la mañana, en la gozadera Morning Show. Pero ahorita estamos aquí, en Piedras Negras. Así que saludos a toda la raza que ha venido a ver eso que es espectacular. Este evento de boxeo. Así que pues ya, ya lo saben. Ánimo, Gabriel, ánimo. Ahí está, está con madre. Y pues bueno.